¿Qué es el término afrodescendiente? Y poder recordar de alguna manera, poder rescatar toda esa riqueza histórica que generó la participación en nuestros ancestros en América. Entonces para mí, aparte del término técnico que es que son todas las personas descendientes de un ancestro proveniente del África, es más allá. Es esa palabra que logra reunirnos a todos y de alguna manera reunir todas nuestras necesidades y todos nuestros sueños. ¿Qué es el afrodescendiente? Para mí un afrolatino, que somos nosotros, yo soy afrolatina y soy afrodescendiente, entonces la palabra afrodescendiente reúne todo. Reúne el afrolatino, reúne todos los afros que estemos, las personas que seamos afrolatinos, afrocaribeños, todos estamos dentro de la palabra afrodescendiente. Así que yo considero que un afrolatino es afrodescendiente. Así que no voy a decir que es el mismo, no tiene la mejor connotación, pero es afrodescendiente, sí, definitivamente.